¡Bua chicos! Estamos en un nuevo vídeo de Dr. Mario y como vi que os gustó tanto, 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 voy a intentar traeros unos cuantos duelos. Lo que pasa es que yo ya he avanzado, ¿vale? Porque estoy enganchadísima a este juego, pero lo suelo jugar en el móvil. Lo grabaría desde el móvil, pero el problema es que la pantalla sería muy pequeñita, entonces me da mucha rabia. Así que voy a intentar grabarlo desde la tablet, aunque no sé cómo va a ir. Yo creo que vamos a bajar más bien de rango, pero bueno. Vamos allá, vamos a probarlo. Como veis, tengo personajes nuevos, tengo al Tau, que lo visteis en el vuelo de novios, ¿vale? También tengo a Bousy, como lo visteis, y un nuevo Goomba al lado, ¿vale? Que mola a mí, que lo tenemos ahí. Pero bueno, vamos a ver si conseguimos ganar. Como veis, estoy en el rango 3. Estoy, mira, nerviosa. Porque no quiero bajar más de rango. Porque subí a 4, me dieron los... Los premios, y... ¡Ay, señor! Todo el mundo lleva Bowser y demás. Vale, vamos a intentarlo. Ahí está... ¡Ah, no se ha pasado! Vale. Tengo que estar muy pendiente. Porque, claro, estoy acostumbrada a jugar en el móvil. Vale, ahí. Vale, el Bousy está casi cargadito. Eso ahí. ¡Ah, me he equivocado! Vale, mandamos esa. Vale, 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 vale. Vale, vale, vamos allá, vamos allá, vamos allá. Vamos a poner esta por ahí, por ejemplo. Por ahora. ¡Me encanta! Además, es que es súper divertido. Porque es en plan de... ¡Ah, por él! ¡No, Bowser! Te las convierto en bolitas. Vale, ahí. Vamos, 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 vamos. ¡Ah, se ha puesto donde no quería caer su usera! Vale. No hay drama, no hay drama. Esto ahí. Sí que hay drama, sí. ¿Qué quiero ganar, hombre? Vale, ahí. Está empatadísimo esto. ¡No, Bowser! ¡No! Vale, ahí. Vale, ahí. ¡Ah, no! Es que se me hace súper complicado la montaña es tan grande. ¡No! Bueno, bueno, bueno. Perdemos puntitos. No pasa nada. Vamos a intentar otra vez. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Ah! Estoy muy manca. Bueno, bueno, así ya lo sabéis. No, no gires tanto. Es ahí y es aquí. Vale. Está ahí. Vamos a convertirle en bolitas. Es ahí. ¡Ah! Las ha congelado. Malita sea. Vale, ahí. Bien, 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 bien. Buen placaje. Vale, ahí está. ¡Ah! Lo hemos limpiado. Así es. ¡Ah! Si limpiábamos. Nuestro gumbita nos daba un caparazón. Bueno, tiene un porcentaje de... Vale, ahí. Bolitas. Vale, vamos. Ahí. Final. ¿Qué? Sí. ¿No? Otro lo he desbloqueado. Bien, bien. Bien. 10 victorias en duelo. Bueno, creo que ya... Vamos a ver bien. Bien, tenemos la primera llave. ¡Uf! ¡Qué sofoco! Es que de verdad quiero conseguir las... Las 7 victorias. ¡Hemos subido de nivel bien! Vamos allá. No me he fijado que lleva. Vale. Si vosotros jugáis, chicos, quiero que me paséis en Twitter, ¿vale? Captura de los personajes que habéis ido consiguiendo. Y que me digáis qué tales son. Porque Toad en competitivo no vale nada. No me gusta nada. Vale. Ahí. No, bonitas. Es que la canción mola. Necesito un azul. Vale. Amarilla. Es que mola a Mil. No puedo evitarlo. ¡Wow! Cuando más mola es cuando se rinden. Entonces es victoria fácil. Vale. Ahí. Bien. Vamos a ponerle bolitas. Así. Ah, qué pena que no es una roja doble. Está bien. Qué bien. No la pongo. Sí. Segunda victoria. Cómo mola. La gran desfalqueado. Madre mía. Rango 4. Bien. Vamos a volver a subir de rango. No me dan recompensa. Pero. Bonificación ya obtenida. Es que he ido bajando y subiendo. Es como. Esto engancha demasiado. Cómo mola. Además he visto que. Se puede. Aparte de los duelos. Algún día podemos hacer un directo. Si os gusta. Y os. Os parece bien la idea. Dejadlo en los comentarios. Del. Del Mario este. Vale. Contra vosotros. Vamos a ver. Vamos a ver. Tercera. Bueno. Bueno. Tercera llave. Ay. Qué nervios. Vamos a ver. Vamos a ver. Mario. Lo he hecho mal. Lo he hecho mal. Lo he hecho mal. Mal ahí. Ay. No. Taster que es tanto. Ahí. Ale burbujitas. Así. 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 Vale. Vale. Está aquí. ¡Aaah! Déjame tranquila. Mal ahí. Y entra ahí. Vale. ¡Uf! Buenísima. Buena defensa. Mal ahí. No sé qué está pasando. Oigo muchos ruiditos. Pero no sé qué está pasando. Mal ahí. Burbujitas. Mal ahí. ¡Aaah! Se ha puesto mal. Ah. Se ha puesto mal. Vale. Ah. Rojo. Ahí. ¡Aaah! Se viene. No vengas tú tanto. No. No. Aléjate. Aléjate. Vale. Ahí. ¡Ah! No. Aléjate. Ahí. Ahí. Maldito Mario. Sí que te ha visto. Y bajamos otra vez de rango. Es que esto es impredecible. ¡Tian! En el móvil es mucho más fácil, ¿vale? Porque no es tan grande la pantalla. Vamos, vamos a ver. Pero es que así lo veis. Imaginad si la pantalla... Lo que estáis viendo ahora, ¿vale? Pues quitarle tres deditos. Si lo estáis viendo desde el ordenador, ¿vale? Pues... Es súper pequeñito. O más fácil. El vídeo de duelo de... Del duelo. Que fue de este juego. Os daréis cuenta que sale muy pequeñito. Y es que Sinfoni lo grabó con su... Móvil. Vale. ¡Buah! ¡No te acerques tanto! Vale. No tiene casi... ¿Cómo se quita tantas fichas? Sí, ya lo he visto, ya lo he visto. Toma, Busy. No quería usarlo ya, pero bueno. ¡Uah! Vale, ahí. Es así. ¡No! ¡Maldita sea! ¡No! ¡Madre mía! Y luego en el móvil me la saco una detrás de otra. ¡Madre mía, Leo! ¡Madre mía! ¡No nos vas a dejar! Vale, a ver. Habéis visto un cortecito, ¿vale? Porque sin querer le das al... Al cable de... De la tablet. Pero bueno. Vamos allá. Y sí. Al quitarle el cable, pues al final he perdido. No tiene más. Nunca suelo ganar contra Peach. Ahora que lo pienso. ¿Qué pasa? Ahora que me pongo a grabar las partidas. ¿Voy a estar grabada? Ahí está. No, no tiene pichitas. No la voy a usar. No la voy a usar. Ahora sí. Ahí. Vale, 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 vale. Vale. Ahí está. Bien, bien, bien. Amarilla. ¡Maldita sea! No sé cómo ponerla. Vale, la voy a estar nerviosa. Vale, vale, ahí. Ahí. Pero si es que no tiene pichitas para poder... Maldita sea. Odio. ¡Odio que me haga eso! No. Odio. O sea, no consigo ganar nunca en una Peach. O sea, si me queréis ganar, ponéis una Peach. Porque no consigo ganarlas. Madre mía, yo qué quería hacérmela. Digo, va. Venga. Ayer me hice las siete victorias así consecutivas. Solo perdí dos. Ahí no me hago ni una. Verás. Ahí. Quieto. Ahí. Vale. Uf. No sé lo que estoy sufriendo, ¿eh? Es que la tabla es muy complicado. Vale, ahí. Es abajo. Esto vamos a poner aquí detrás. Eso suena mal. ¡Aaah! Vale. Vale, que ahora tengo un poquito de racha. Se me acaba la racha. Vale. Burbujas. Burbujas. Ahí está. Vamos, que se puede. ¡No! ¡Sí! No. Espera. ¿Qué pasao? Sí, victoria. ¡Lol! Venga, subimos de rango otra vez. No. Hemos perdido varias veces seguidas. ¡Ah, qué rabia! Vale, 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 vale. Pues... Ay, nos quedan cuatro llaves. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. ¡Luigi! El hermano martillo. No me acuerdo que sea el hermano martillo, pero el otro día la sufrí bastante. Vale, ahí. Vale. Ahí está. Está aquí. Está ahí. Vale. ¡Ah! No, se puso donde no quería. Vale. ¡Sí! Le acabo de liar. Me acabo de dar cuenta. No pasa nada. Solucionado. Más o menos. ¡No! Menos que más. Vale. Vamos a poner eso aquí. Toma, te mando eso. Anda. Trate entretenido un ratito. Guapo. Vale. ¡No, no, 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 no! Vale. Ahí. Rojas. Amarilla con amarilla. Bien, 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 bien. Es ahí. Está. Ahí mismamente. Vale. Burbujas. Wow, casi la lío. Ahí está. ¡Ay, que la lío! Eso me había olvidado. Wow, paradón. Bien. ¡No! Sí. No. Sí, 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 sí. ¡Uf! Bien, 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 bien. ¡Uf! Madre mía. Cuatro. Nos quedan tres. Madre mía, madre mía, madre mía. Bueno, si veo que se hace muy largo, ¿vale? Mientras se... Cuando lo vaya a editar, quitaré algunas partidas. Pero si es que no, pues no hace falta. La lío. Vale, ahí. Entra ahí. Bien. Tendría que haberlo usado en el otro lado. Torpe de mí. Muy torpe. Está aquí. Así. ¡No! ¡Ah! Queda ahí. Ahí. ¡Ah! ¡No, no, 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 no! Necesito un azul. ¡No! ¡Mal! Y no se mete, no se mete. ¡Ah! Perdí. ¡Ah! ¡Ah! Y encima, no ha conseguido dinero significa que estás jugando a tope al duelo para subir de nivel. O sea, cuando estás... Puedes jugar las siete monedas. O sea, las siete llaves. Luego puedes conseguir unas cuantas partidas con monedas. Y luego, si no te dan ni monedas, ni llaves, es que has jugado tanto, 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 que ahora tienes casi todo. Amarillo. Ahí. Vale. Vamos a intentar hacerlo. ¡Ah! Lo voy a hacer rápido, pero... Creo que voy a ir más rápido que yo. Vale. Vale. No, me quedo encerrada. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Se puede, se puede, se puede. No la agafes. ¡No la agafes! Vale. Esa ahí y esa ahí. Vale. Y ahora esta aquí. ¡Ah! ¡No! Me he puesto nerviosa. ¡Maldita sea! ¡No! Odio que me haga eso. No me he dado cuenta. ¡Ah! ¡Qué rabia! Vamos a ver. Ahí está. ¡Vámonos! ¡Que tenemos que ganar! Vamos, 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 vamos. Una vueltecita. Bien. Ahí está. ¡Wow! La podría haber liado muchísimo ahí. Ahí está. Burbujitas. A ver si conseguimos que pierda. Vamos. Ahí está. Vamos, 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 vamos. ¡Toma! ¡Limpiada! ¡Eh! ¡Sale, sale! ¡Sí! ¡Un caparazón! ¡Yoohoo! ¡Cómo mola! Vale. ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ahora sí! ¡Wow! ¡Hay que concentrarse! ¡Hay que concentrarse! ¡Vamos allá! ¿Qué nos quedan? ¡Nos quedan dos! ¡Vamos allá! ¡Oh, Mario! ¡Madre mía! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Hay muy poca gente que se pone los mí! ¡Ah, no tenía que haber hecho eso! ¡Vale, ahí, ahí! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Espabila, Anaisys! ¡No te quedes mirando las musarañas! ¡Vale, vale, vale! ¡Ahí! ¡Burbujita! ¡Buena defensa! ¡Buena defensa! ¡Vale! ¡Liado! ¡Vale, a ver! ¡Esa ahí! ¡Esa ahí! ¡Vale! ¡No hay si se espabila o te vas fuera! ¡Vale! ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Jay! ¡Falta una! ¡Falta una, chicos! ¡Falta una! ¡Wow! ¡Sí que he bajado de rango, eh! O sea, hemos ganado ya tres y no he vuelto a recuperar el rango cuatro ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Uy! ¡Un Saiyaj! ¡Dos! ¡Vale! ¡Vamos a ver! ¡Casi tiro del cable otra vez! ¡Madre mía! ¡Y siempre me quedo esperando como si me tuvieran que hacer el ¡3, 2, 1! ¡Ya! ¡No! ¡Empieza ya! ¡En cuanto veas la primera ficha, chica! ¡Vale! ¡Vale! ¡Esta ya estoy! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué susto! ¡Burbujas! ¡Pero no tienen mucho! Bueno, da igual Se lo echamos ¡Ah, no! No quería ponerla ahí ¡Mal! ¡Ahí mismo va! ¡Ahí! ¡Wow! No te distraigas Abajo esa ¡Ahí, vale! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Qué he hecho? ¡No! ¡Odio cuando suben de golpe! ¡Es como, no! ¡Ah, oh, 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 oh! ¡Ah! ¡Venga, venga! ¡Que solo nos queda una! ¡Solo nos queda una! ¡Para poder abrir cajas! ¡Vamos allá! ¿Quién? ¡Oh! ¡Bose y contra Bose! ¡Ostras! Que tienen los amigos estos Con dos y dos Los ayudantes Me voy a pegar una paliza Vale, ahí Es que me quedo mirando a musarañas Mientras se están girando las Las fichas Es como, no, más rápido Vale, esta que vaya bajando mientras ¡Ay, señor! ¡Qué susto me ha dado! Necesito, necesito, de verdad Necesito ¡Amarillas! ¿Dónde están las amarillas? Y la he puesto mal Ya me vale ¿Pero será? Me ha hecho burbujita ¡No! ¡Estaba a punto de romperla! ¡Madre mía! Mira que solo nos falta una Mira que solo nos falta una Y se nos va a hacer eterno ¡Es que se nos va a hacer eterno! ¡Va a huar! ¡Vamos allá! ¡Qué rabia! ¡En serio! Y es culpa mía Por no guardarme bien las fichas Y ponerlas ahí dispares Y entonces Él coge, me baja las fichas ¡Y ahhh! Le he vuelto a liar Ahí Vale, ahí ¡Oh! Burbujita Te vas a llevar una burbujita, amigo ¡Toma, burbujita! ¡La he liado! ¡La he liado! ¡La he liado! ¡Lol! ¡Wow! Y liándolo y todos ganamos No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! Bueno, no he recuperado mis rangos 4 Pero tenemos cofrecitos para abrir A ver qué nos da Por favor, dinero suficiente ¡Ostras! He visto gemas, pero siempre, siempre, siempre Pillo la bacteria No sé cómo lo pillo Vale, 50 ¡Oh! ¡Un diamante! ¡Y 100! ¡Oh! Pero, oh, oh, oh No me da, tío No me da, no me da, no me da No me da para abrir A ver si a lo mejor Juego por aquí Tengo moneditas o algo Tengo una vida Podríamos intentar un nivel Vamos a ver Estas son burbujas ¡Ay! Estoy jugando con Mario Tendría que jugar con Bousy ¿Qué Bousy es el que rompe las burbujas? Ya me vale Vamos a ver, vamos a ver Vale, ir bajando Vamos a bajar Ahí está Es ahí Vale, ahí Necesito una verde Vale, ese me vale Ahí está Bien Vale, ahora está aquí Ahí mismo Ahí Espera, te quiero intentar quitar Este azul primero Y es aquí Vale Vale Nos quedan Voy a intentarlo Vale, esta la quito así Esta la voy a poner así Ahí Necesito una roja Una roja Ya está Hecho Pero no me va a dar suficientes monedas Bueno, sí, sí Tres estrellas Bueno, 150 ¡Ah! Es muy poquito Nos quedamos ahí Ahí A las puertas De poder contratar a alguien ¡Qué rabia! Ni nada Ni cogiendo eso Así que nada, chicos Sí veo que os gusta Vale, y veo que le dais mucho, mucho apoyo Pues traeré más vídeos de los duelos Vale, porque Puedes jugar dos veces al día Porque son cada ocho horas O así Cada nueve u ocho horas Vale, no, sí Diez horas Diez horas Así que dentro de diez horas Podré volver a jugar Pero bueno Si veo que os gusta Traeré más Así que si os ha gustado Darle un like Es más Recordad que podéis suscribiros al canal Que me podéis seguir en Twitter Y nos vemos con más vídeos Mañana Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!